Música Señores buenos días, sean todos bienvenidos a su programa con el consumidor Hoy es miércoles 4 de junio Señores agradecido de Dios y de todos ustedes por siempre estar ahí atentos a su programa Y recibiéndolos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto Hoy como cada miércoles tenemos nuestras acostumbradas secciones La transparencia de precios donde usted puede conocer los diferentes precios de los artículos en los supermercados y mercados del país Para esta forma usted puede hacer sus compras inteligentes e ir a los supermercados que estén más acorde con sus presupuestos También tenemos hoy Consuma Salud, vamos a ver como podemos seleccionar un buen melocotón Un buen melocotón y recuerden que esta sección en Consuma Salud para los que no la conocen Lo que buscamos es que usted a la hora de ir a los supermercados sepa elegir los productos Muchas veces vamos y no sabemos cual producto, cual fruto, cual vegetal está en las condiciones óptimas para el consumo Entonces lo que hacemos es darle las características que usted debe buscar en estos productos a la hora de ir al supermercado Para agarrarlo en su punto, para agarrarlo en su mejor momento y con la mejor salud También más adelante tenemos otro tema muy interesante Que es la licenciada Librada Vidal, quien es encargada de adopción de CONANI Viene a hablarnos acerca de todo el procedimiento que se debe llevar a la hora de nosotros querer adoptar a un niño Muchos casos de padres que no pueden tener hijos por situaciones biológicas, por situaciones de problemas de fertilidad Entonces deciden, optan por la opción de adoptar También otros que quieren hacerlo, aunque tengan hijos, quieren adoptar porque ya el tiempo se les pasó El reloj biológico los venció y quieren adoptar a niños Casos también de niños que quedan huérfanos por las muertes de sus padres Y entonces el procedimiento posterior a esto para que un tutor o un familiar lo adopte también Son de las cosas que queremos tratar Así que es un tema muy interesante que vamos a tratar en el día de hoy con la licenciada Librada Vidal Así que no se lo pueden perder para aquellas personas que quieran conocer sobre estos procedimientos Sobre cómo podemos nosotros darle un hogar a un niño de estos que por desgracia de la vida no tienen la posibilidad de tenerlo Así que quédense ahí siempre en sintonía con el programa Señor recordar nuestra página web www.conelconsumidor.com Donde usted puede entrar y ver este programa en tiempo real También nuestras cuentas de Twitter, nuestro BBPin que ya está en pantalla Nuestra página en Facebook y nuestro canal en YouTube Donde usted puede registrarse y recibir nuestros programas A todos los que no tenían, los que tenían el BBPin mío anterior Ya yo lo cambié, tuve que hacer un cambio, cambié de equipo Y entonces ese es mi nuevo BBPin para que me agreguen a todas las personas que nos siguen Que nos quieran seguir en lo que es nuestras cuentas de BlackBerry Así es que ahí está la nueva cuenta del programa con el consumidor Señores, quiero comentar rápidamente, miren El tema de la chikungunya se mantiene, avanza, 55 mil casos se han registrado El Ministerio de Salud Pública habla Se le preguntaba al Ministro hace unos días de que el por qué Habían tantos casos de chikungunya en el país Estaban presentando tantos casos A diferencia por ejemplo del dengue, si era hasta el mismo mosquito que la transmite Y él explicaba que con el caso del tema del dengue Y ya nosotros, como es una enfermedad ya muy común En la República Dominicana ya vamos a decir que es endémica de aquí Hemos creado anticuerpos O sea, los seres humanos, los organismos crean anticuerpos ante la presencia de virus que son atacados Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente estos virus atacan nuestro cuerpo Y se convierte ya, hace una, nuestro cuerpo se adapta Y crea mecanismos de defensa para ese tipo de mosquitos En el caso de la chikungunya, no es así, es nuevo O sea, esta es la primera vez que llega a la República Dominicana en estos últimos 5 o 6 meses Entonces, se presentan más casos porque nosotros no estamos preparados para ello O sea, nuestro organismo no está preparado para ello Y por eso los casos se ven en demasía Estamos hablando de 55 mil y yo creo que son mal contados Estamos hablando, yo creo que son más de 55 mil Porque yo, y quiero abrir los teléfonos para que nos llamen Y que nos, de todo el país que nos digan Si conocen a alguien que tenga la chikungunya Que le haya dado chikungunya Para que ustedes vean que nosotros obtenemos O nos ha dado O conocemos a alguien que le ha dado Y me gustaría que me llamen del interior Porque se habla de que solamente O que había llegado hasta ahora Se ha presentado casos en algunas 22 provincias 22, 24 provincias Pero yo creo que Ya yo creo que en la República Dominicana completa Tenemos casos de chikungunya Creo que ya nosotros tenemos presencia de esta De este virus en toda la geografía nacional Entonces, quisiera que por favor Me pongan los teléfonos en pantalla Para que nos llamen Nos comenten si conocen de persona O si le ha afectado la chikungunya A algunos de ustedes O de sus familiares o amigos Vuelvo y repito Más, según reportes del Ministerio de Salud Pública Más de 55 mil casos Y eso es muy alto, señores Es muy alto Las emergencias de los hospitales Y de las clínicas Están llenas de pacientes Que van con síntomas Presentando síntomas de esto Los síntomas son fiebres Dolores de las coyunturas muy fuertes Algún tipo de erupción en la piel ¿No? Como si fuera tipo de alergia Huele el pito Unos dolores muy, muy fuertes Y entonces Que se, un momentico Entonces Agárralo Agárralo Ok Entonces Nada, la idea es que nosotros Entendamos esto Vamos a tener una llamada en la línea Buenos días Hello, buenos días Hello, buenas Hello Se cayó Ahí están los teléfonos en pantalla Sí, para que podamos recibir llamadas De todo el país Y nos comenten La presencia de la chikungunya Como le decía Estos síntomas Son inmediatamente Usted tenga esos síntomas Debe ir al médico Una de las Vamos a decir De las partes positivas Si hay algo positivo de esto Es que no es mortal No es mortal la chikungunya Todavía no se ha reportado La primera muerte Por esta enfermedad Por este virus A diferencia del dengue A diferencia del dengue Que sí Entonces de los problemas Que existen con la chikungunya Es lo siguiente Primero Que Al confundirse con el dengue Muchas personas Pueden Menospreciar La enfermedad Bueno, no Esa es la chikungunya Y como no es mortal Tómate el síntomas Menofén Miren señores No se debe automedicar No se debe automedicar Con este virus Usted debe ir automáticamente Aunque no sea mortal Vaya al médico Que sea un médico Que determine Lo que usted debe tomar Si hay gente Que inmediatamente Ah no, tómate Aceptaminofén No, no, no Vaya al médico ¿Usted sabe por qué? Porque son Como son síntomas parecidos Puede ser dengue Y el dengue Si mata El dengue Si es más peligroso Pero como son parecidos Y repito Puede crear confusión Y puede caer situaciones difíciles Y recordar Que el dengue Señores El dengue Existe siempre entre nosotros Y a años Nosotros contamos La cantidad de muertes Que hay En el país Por causa del dengue Entonces Si sabemos esto Si reconocemos esto Es bueno entonces Que vayamos al médico Y que no tomemos medicamentos Sin que seamos Seamos vistos Por un profesional Que nos diga Primero que determine Qué es lo que tenemos Y luego Que nos medique Para mejorar esto Tenemos Se cayó la llamada Esta tenemos Los teléfonos en pantalla Para que nos llame Entonces como le decía Que nos medique ¿Verdad? El médico Que nos diga Qué necesitamos tomar Por qué necesitamos tomar Qué es lo que tenemos Ya hoy día Hay estudios Los laboratorios Tienen estudios Que determinan Que si es dengue O si es chikungunya O sea lo determina Inmediatamente O sea que usted puede Esta información manejarla Buenos días Sí, buen día Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien ¿De dónde nos habla? Villamella De Villamella ¿Usted conoce A alguien O le ha dado A algún familiar cercano A usted La chikungunya El virus? Sí Baja su televisor Por favor Baja su televisor Mira Sí Por favor A la suegra De mi hermana El Algarrizo En San Francisco Castillo A mi hermano Y sus dos hijos Ok ¿Usted me dice A la suegra De su hermana? ¿Hello? Sí En Los Algarrizo Ajá A la suegra De su hermana Los Algarrizo ¿Quién más? A mi hermano En Castillo San Francisco Ok Y sus dos hijos En San Francisco también Bueno Muchísimas gracias Ahí está Los Algarrizo En San Francisco Hay cuatro casos De esta señora Que nos llama Y así es Señoras Yo conozco Por ejemplo Clarisa De aquí Clarisa Carmona Nuestra amiga Con su manualidad Le dio la chikungunya La semana pasada No puede estar con nosotros Porque la tiene Jenny No sé si al final fue eso Pero ella decía Que se sentía Como la chikungunya Que tenía muchos dolores En las plantas Los pies En las coyoturas Y al parecer También le afectó Conocen muchísimos casos De esto Entonces Andrea aquí Me decía también Como que tenía Comienzos de chikungunya Así que mucha gente Que tiene Vamos a ver Buenos días Buenos días Pablo Hola ¿Cómo está usted? Bien Gracias Qué bueno Qué placer ¿Dónde nos habla? De San Isidro San Isidro ¿Conoce algún caso De personas Que le haya dado A chikungunya? Un caso Yo misma A usted le dio Sí Tengo un mes Que me dio Me dio dos días De fiebre De ahí para acá Los pies no me sirven He hinchado Y un dolor Que no puedo caminar He ido al médico Lo bonito Lo bonito del caso Es que me hicieron Todos los análisis Hasta revisión De plaquetas Y todo salió Bien Normal que el médico Estaba hasta sorprendido Nada me salió Ya Pero estoy casi tuya Mi hijo ¿Todavía Tienes síntomas? Oye Sí Dolor en la pierna Las articulaciones Casi no puedo Ni subir Ni a la cama ¿Y no la han medicado? ¿La han recetado? Él no hallaba Ni qué medicarme Él me medicó Un calmante Fuerte Y una vitamina Y eso estoy tomando Bueno Pues nada Tome mucha agua Que es importante Mucho líquido Y siga ahí Si no Vaya donde el médico Dígale que no está funcionando Porque un mes Es fuerte Es fuerte Yo estoy asustada Bueno Una persona de 65 años Hombre No, usted es una muchachita Claro que sí Por eso he aguantado Un abrazo Gracias por su llamada Una muchachita de 65 años Señores Miren Antes Cuando usted decía Yo tengo 50 años Eso para mí era lo más viejo Ya ahora 80 todavía Mi abuela que tiene 90 Dice Cuando uno va para viejo O sea que Ella dice Que cuando uno va para viejo O sea Ella tiene 90 Imagínese usted Yo no sé Cuando usted va a llegar Mamá Porque Ya 90 años Y cuando ya va para viejo Un gran saludo a mi abuela Que siempre Cada vez que yo hago un comentario De ella en el programa Ella La próxima vez que nos vemos Me agarra Y me da Siempre Tiene cocotazo Cuando yo llegue a 90 Ojalá Ojalá nosotros Puedes llegar a esa edad 90 años Porque de verdad Es una bendición Poder vivir Y con las condiciones de salud Que es lo más importante Estar en salud Porque de nada vale llegar a esa edad Si no tenemos salud Vamos a ver señores Entonces Medida de precaución Para Y de prevención Para el tema de Chikungunya Señores La hemos hablado aquí Pero yo creo que hay que repetirla Porque Si vemos que los casos Siguen presentándose Es porque O no estamos tomando las medidas Correctas O estamos haciendo algo incorrecto Déjeme recibir esta llamada Antes de dar las medidas Buenos días Sí, buenos días Hola, ¿cómo estás? Mira, yo te hablo de los cojitos de Mendoza Ok Y aquí esto está abarrotado Y me ha llamado la atención Algo que te ha dicho muy importante Porque por aquí Casi toda la gente O sea, se están medicando en la casa Porque lo que escuchan Que dicen No, tomen Acetaminofén Me tomen mucho líquido Entonces yo me pregunto Y una persona Que se sienta Que le duele la cabeza o algo Porque ya todo Que se le duele la cabeza Le duele un pie Le duele algo Diciendo De la Chikungunya Venga acetaminofén Venga otro Y sin ir al médico No sabe Si puede tener otra cosa Se le puede complicar Y ya está Cuando va al médico No, ya muy tarde Y puede morir Porque puede tener otra Otra enfermedad Otra cosa Y se le puede complicar Así es Y también me llama mucho la atención No sé Algo curioso Porque dicen No, porque es por la picadora Del mojito Hombre, es que no entienden Una casa le da uno Le da todo Te digo Porque en casa de mi madre Que vive en San Cristóbal Que fue de los primeros Que cogieron el virus Le dio a todos A mi padre A mi madre A mis tres hermanas A mi cuñada A los hijos A todo el mundo Le dio Ya Y me pasó algo muy malo O la azúcar A ver que tal la tiene La chica me ha dicho No, porque yo no estoy No, porque yo no estoy para eso Digo Ah, tú no estás para eso Pues yo te la dejo Y estoy responsable De lo que le pase Así que cuando me regué allí Que la llevan Que la atendieron por emergencia Mi madre tenía el azúcar Se le bajó a 65 Ella que siempre la tiene muy alta Siempre la llevó por alta Pues se le bajó a 65 La presión la tenía alta Imagínate tú Que inmediatamente la lleve No, que era el virus Que la llevaran Que le pusieran una inyección Hombre, si no me peleo allí La atienden Y por suerte Encontré una sobrina Que era enfermera ahí Se muere Se muere Así es Muchísimas gracias por tu llamada Y eso es un poco lo que hablábamos El hecho de que No, nosotros no podemos Inmediatamente decir Ah, no sé chikungunya Y vamos a medicar No, no, no Eso debe ir al médico Señores Y los médicos profesionales Tomarse una mañana Vaya al doctor Que sea el doctor Un profesional Luego de análisis Y evaluaciones Que determine Porque si no es eso Señores Si no es eso Y es otra cosa Y a ustedes Los que dan un medicamento Que no es el correcto Puede causar una situación Y más Empeorar la situación Entonces yo creo que Con eso hay que tener Mucho cuidado Y también en los hospitales Que mucha gente me ve en hospitales En clínicas Que ven el programa Señores Cuando llega un paciente No determinen inmediatamente Porque haya muchos Con la misma condición Que eso es eso Ah, no Mándanos para allá Que son chikungunya No, 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 no Vamos a Yo creo que Hay un protocolo Y ese protocolo Debe seguirse Porque Voy a repito Y si no es chikungunya Y si es dengue O si es otra Otra situación Que pueda empeorarse Y que tal vez El medicamento Que usted le dé No sea el correcto No sea el adecuado Para mejorarlo Entonces Cuidadito con eso Prevención Señores El agua Tapar los tanques Si usted tiene agua Nosotros almacenamos agua Tapen los tanques Échale cloro Y tapenlos Los recipientes Que usted tiene Ya sea latas Floreros Gomas Todo lo que usted guarda En su casa afuera Que esté en intemperie Y que pueda acumular agua Voltéelo Ponga la imposición Que no pueda acumular agua Porque ahí es que Se desarrolla el mosquito La joven decía Bueno En mi casa Todo el mundo Se le dio Y yo tengo duda De que sea por mosquitos Señores Que los mosquitos No ponen un solo huevo Los mosquitos ponen Miles, cientos de huevos Y si el mosquito Da chikungunya Créame que Va a poner Cien mosquitos En chikungunya Y esos mosquitos Salen Y tienen hambre Y pican Entonces por eso es No entiendan Que es el mismo mosquito Que picó a todos No, no es eso Es que hay muchos mosquitos Picando A la misma vez Por eso es que Si en su casa Si en una casa da Créame que a otros Le va a dar Porque no hay Un solo mosquito Hay más alrededor Porque se reproducen En el mismo sitio La madre La que puso Este huevito No puso un solo Puso muchos Entonces yo creo que Más que De inmediatamente Hay un caso en la casa Empiecen a buscar Por ahí Fusmiguen Y empiecen a buscar Recipientes Y espacios En donde haya Agua acumulada Vacíenlo Echen cloro Al agua que necesita Tapen Y verán como Pueden así evitar Y fumiguen Señores Sálganse de la casa Busquen un aerosol De esto De Un insecticida Y fumiguen su casa Y regresen en la tarde Para que puedan evitar Ese tipo de cosas Vámonos a la pausa Señores Nos hemos prolongado Un poquito En el inicio del programa Tenemos transparencia De precios Hoy vamos a hablar También sobre adopción Sobre adopción Así que aquellas personas Que quieran conocer Sobre el procedimiento Para adoptar un niño O una niña Quédense ahí en sintonía Regresamos ahora Regresamos a las elecciones Regresamos CC por Antarctica Films Argentina